qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de este su canal opiniones con corea y bueno vamos a hablar en este vídeo un poco de lo que pasó en estos partidos finales entre costa rica y martinica y panamá el salvador pasó lo esperado costa rica clasificó al igual que panamá pero las formas dejan muchas dudas para estos duelos de cuartos más que todo por la selección de costa rica que no logró cerrar un partido que ya tenía en la bolsa y que ya lo estaba ganando por goleada pero si querés saber más yo te recomiendo en este momento darle clic al botón de suscribirte dale like a este vídeo justamente en este momento dale like y sin más comenzamos y bueno amigos la selección de costa rica ya ha concluido su participación en esta fase de grupos y finalmente logró el objetivo clasificar a la siguiente ronda un partido que bueno se pueden sacar muchas cosas positivas más que todo en ataque a mí me gustó bastante cómo funcionó el ataque que sacó el técnico lis fernando suárez pues de tantas tantos problemas alrededor de la selección una victoria y una clasificación viene a calmar un poco las aguas pero realmente la forma de este partido en cómo la cerraron no me gustó para nada en absoluto la defensa pues estuvo floja 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 el costado izquierdo es una coladera porque tienen a un jugador que no es habitual en esa posición no es un lateral defensivo sino que juega más como volante entonces se vio esa carencia en defensa jeffrey valverde me pareció lo más flojo de la selección cometió un penal estuvo cerca de cometer otro penal y era una auténtica coladera por esa parte porque obviamente no es su zona y defender al parecer no es lo suyo pero bueno se logró el objetivo fueron seis goles los que anotó este equipo de costa rica su mejor partido hasta el momento en ataque creo que es primera vez que el técnico lis fernando suárez logra un resultado como este creo que ni siquiera cuatro goles había notado en la era en esta era con el técnico colombiano pero bueno se logró y es lo importante los goles llegaron al minuto 9 por parte de kendall waston luego patrick burner empató el partido que de hecho este jugador anotó un doblete sería el mismo jugador quien anotó un gol en contra para darle la ventaja a las l 2 a 1 y así se iban al descanso luego vendría juan pablo vargas al 53 una jugada balón parado un tiro de esquina de joel campbell para que vargas se elevará con esa estatura que tiene y la mandar a guardar ya al minuto 58 se cobraba un penal antony contreras logró llegar al balón en el área y el arquero una mala salida tocó desafortunadamente al atacante tico se marcó el penal luego al minuto 68 vendría el gol de antony contreras una jugada excelsa por parte de su handers única que le puso un pase preciso que lo dejó solito frente al arco para que la mandara al fondo de la red brighton laubert iba a anotar al 74 de penal el cual una mano de este futbolista jeffrey valverde como les dije defendió muy mal esa no es su posición y se nota esa carencia luego vendría otro gol de este equipo de martinica al 78 y parecía que se complicaban las cosas sin embargo diego campos anotaba el sexto gol de costa rica para darle más tranquilidad y al 90 más 2 en una jugada de tiro de esquina el futbolista celso borges se quedó muy lento la marca no logró llegar y jonathan mexic aprovechó para anotar el cuarto gol para la selección de martinica y al final el resultado fue 6 a 4 lo positivo de este partido fue que el ataque finalmente lograron un resultado sumamente importante y se pudo ahora viene una selección de méxico golpeada por ese último partido ante catar con muchas críticas encima y una presión que ni hablar esto es algo que podría aprovechar la sele pero la forma en cómo cerró es el aspecto negativo para mí que podría afectar en este duelo de cuartos de final contra el equipo de méxico porque cerraron muy mal el partido hay que decirlo la defensa flojita flojita y permitir cuatro goles cuando tienes una ventaja amplia cuando sabes que te estás jugando tu pase a cuartos y tener desconcentraciones así en defensa me parece que ante una selección como méxico en una instancia final esto podría ser un aspecto o un factor que los perjudique el técnico suárez tiene que hacer ese ajuste y mejorar la defensa que anteriormente ese era el fuerte de la selección pero bueno ha venido en decaída pero como les dije lo positivo es que finalmente llegaron los goles y costa rica pudo sacar el resultado y clasificar a los cuartos de final ahora nos vamos con lo que es la selección de panamá como le fue a panamá un partido que fue de trámite para ellos ya estaban clasificados líderes absolutos sin importar el resultado no importaba si ganaba el salvador empatado el salvador o ganaban ya estaban clasificados un partido de trámite no hay que ser tan duro se empató porque la selección de salvador ocupamos resultado ocupaba ganar y el salvador se va a jugar todas mientras que el técnico tomás christiansen le dio descanso a sus titulares salió con mosquera que bueno porque era ya es un titular indiscutible no quiso mover el arco pero en defensa así si estuvo fidel escobar harold cummins pero ingresó roderick miller y césar blackman por davis y por amir murillo mientras que en el mediocampo sacó aníbal godoy y le dio espacio a giovanni welch también sacó a carrasquilla para que entrara cristian martínez y en el ataque pues le dio espacio a bárcenas también a ismael díaz ingresó también freddy cóndola y cecilio waterman quien ya perdió el puesto gracias a la contundencia que ha tenido bajado pero este era un partido para que la banca comenzará a tomar ritmo y como lo dijo el técnico tomás christiansen en conferencia de prensa que a él no le importaba quienes ingresaban él quería que todos sus futbolistas a los que le dieran la oportunidad de jugar se entregarán y lo dieran todo pero es un partido ya de trámite para panamá que obviamente todos queremos ganar pero un empate no me parece una catástrofe ni para criticar o decir que cristian se puede relajar porque recordemos que ya están clasificados a la siguiente ronda y hay que pensar ya en ese partido de cuartos de final ante catar entonces me parece bien que le haya dado descanso a sus titulares que un resultado un empate pues siguen invictos en esta competición y bueno líderes absolutos clasificados panamá muy bien de panamá no hay mucho que añadir porque ya sabemos que panamá está teniendo un presente brillante los partidos de cuartos de final se van a jugar el próximo sábado arrancan con panamá catar y méxico costa rica pero yo quiero que me comenten creen que la selección de costa rica podrá hacerle frente luego de lo demostrado con esta increíble victoria con esta paliza que le da martinica creen que tiene lo necesario para clasificar a las semifinales y dejar en el camino a una selección de méxico y si creen que panamá podrá hacerle frente a esta selección de catar que sorprendió al equipo de méxico déjenmelo saber en la caja de comentarios los estaré leyendo dejen sus predicciones sus valoraciones comenten denle like a este vídeo aquí les saluda su servidor vertibustamante y nos estaremos viendo pronto